Hola Sé que a menudo miras árboles, ya sea en tu jardín, en el parque o cuando sales de campo Pero algún día te has preguntado, ¿cuántos años han vivido? En este momento te quiero presentar 10 ejemplares los cuales son reconocidos como los más antiguos de nuestro planeta Número 1 Matusalén Es oficialmente reconocido como el árbol vivo más antiguo sobre la Tierra Por ello su nombre que recuerda al personaje bíblico del Génesis El hombre que vivió aproximadamente 969 años Matusalén Su ubicación se encuentra en las montañas del Witte Mountains, California, cerca de Nevada Los cálculos arrojan datos aproximados sobre su edad los cuales muestran que tiene 4843 años de edad Su ubicación exacta es un secreto, para evitar que algún despistado no le dé por cortarlo con sierra y pasar al mundo de la fama Número 2 Sarfe Abarco, es un ciprés ubicado en Irán, el cual se considera que tiene aproximadamente 4500 años Es posiblemente el árbol más antiguo del Medio Oriente, por eso su gran reconocimiento, es muy visitado por personas de la región y de otros continentes Su altura es de 25 metros, y tiene una circunferencia de 11,5 metros Número 3 Tejo Yangerniu Este árbol es un tejo que está situado en la aldea de Yangerniu, en Gales Se considera que tiene aproximadamente 3.000 y 4.000 años Es un árbol peregrifolio que crece a menudo en los cementerios Es de larga vida naturalmente, por lo que suele vivir entre 1.000 y 2.000 años Número 4 Alerce El alerce es un árbol nativo a los bosques al sur de Chile, en la región de los lagos, aunque también se encuentra en Europa y otras partes del mundo Es una planta terena y crece muy alto Se estima que tiene 3.620 años Número 5 El Senador Es un gran ciprés ubicado en el Parque Victory de Florida, es conocido como El Senador Tiene unos 38 metros de alto y 3.500 años de edad Desafortunadamente en enero del 2012, el árbol El Senador fue víctima de un fuego que lo destruyó La Florida lamenta la pérdida de unos de los árboles más grandes y antiguos de Estados Unidos Su altura era de 38 metros y su diámetro de 5.3 metros Número 6 Olivo de Bones Este olivo antiguo está ubicada sobre la isla griega de Creta Se estima que tiene una edad aproximada de 3.000 años Todavía produce aceitunas, los cuales son muy codiciados Su larga vida es en parte debido a su resistencia a la sequía, a la enfermedad y al fuego Este ejemplar es el olivo más antiguo en el mundo, y es visitado por 20.000 personas al año Sus medidas aproximadas se encuentran entre 12, 5 metros de circunferencia y un diámetro de 4, 6 metros Número 7 Monsuji Es un árbol de conífera, tiene una edad estimada entre 2.000 y 7.000 años Es el árbol japonés más grande, con una altura de 25 metros El suji es el árbol nacional de Japón, y en español se traduciría como cedro M tiene una altura de 25, 3 metros, y una circunferencia de 16, 2 metros Número 8 General Sherman Este árbol está en el Parque Nacional de Sequoia de California, tiene la altura de 83, 8 metros También es considerado el árbol más grande por volumen del mundo Tiene un diámetro de 7, 7 metros Se le dio el nombre de general por el general William Tecumsez Sherman, un general en la novena caballería de Indiana Con una circunferencia de 31, 3 metros Su tronco tiene un peso de 1.385 toneladas Número 9 Tematuangaere Este árbol gigante está en el bosque Waipowa, Nueva Zelanda Tiene 16 metros de circunferencia, es el más ancho de Nueva Zelanda Se estima que tiene más de 2.000 años Tiene una altura de 29, 9 metros Tiene la corteza lisa y las hojas de tamaño reducido Número 10 Castaño de los 100 caballos Este árbol está ubicado en la montaña Etna, Sicilia, y es el castaño más antiguo del mundo Se cree que tiene entre 2.000 y 4.000 años Su nombre deriva de la historia de 100 caballeros que, cogidos en una tormenta, tomaron abrigo bajo la copa de este castaño Está en el libro Guinness por tener la anchura de copa más grande jamás vista La naturaleza es sorprendente, maravillosa y majestuosa Recuerda, ama la vida, cuida de ella, todos somos parte de este planeta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!